Esta campaña Otoño-Invierno 2022 se llama Aquí y Ahora y la idea es transmitir justo la experiencia de estar en el momento presente. Lo que buscamos es capturar estos momentos cotidianos que pasen desapercibidos y se pierdan dentro de la cotidianidad, pero la idea es prestar atención a lo bonito que tiene como cada uno de estos momentos. Me gustaría que cuando la gente vea esta historia y esta pieza sienta un click y se sienta relacionado, no sé, ¿no? Un tipo de momentos de estar bailando en tu cuarto, disfrutar el escuchar música, hacer como un click y decir, claro, o sea, esto que es como parte de mi día a día tiene su magia y es algo lindo. Siempre disfruto mucho como compartir ideas con otros creativos y que en equipo podamos como crear algo increíble.